Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Surviving Mars después de largo tiempo, la verdad que sí, pero es que me ha pillado que no me tenía tiempo para nada, en fin, un desastre, pero bueno, cuando empiece la siguiente serie, que será el día 15, ya jugaremos con más regularidad, desde luego que sí. Me he estado dando cuenta, además he estado probando un montón fuera de cámara, por ese motivo tampoco he grabado la serie, porque me puse a grabar el capítulo siguiente y resulta que no se puede vivir en una cúpula y trabajar en la otra, tienes que trabajar en la que vives. Entonces esto también cambia bastante del seteo, de hecho para la siguiente colonia tenemos muy en cuenta eso y haremos grupos de cúpulas para distribuir a la gente un poquito mejor, porque lo suyo sería, por ejemplo, poner aquí geólogos e ingenieros, aquí científicos y botánicos y tener gente trabajando lo malo, que para poner las fábricas necesitamos poner los ingenieros aquí, para ello habría que demoler algo, para demoler hace falta investigar, en fin, está complicado, de hecho tenemos un buen lío en el capítulo que viene y es que el doctor no está en la clínica y de hecho tenemos gente viniendo y entre ellas no viene ningún doctor, vale, o sea que se nos va a volver loco alguien, la gente tiende a suicidarse cuando se vuelven un poco locos en Marte, hay algunos que cuando viene un cohete se van como de vuelta y se quedan dentro del cohete, se encierran dentro del cohete y ya no salen, es una cosa un poco rara, pero bueno, iremos viendo. Y también hay otra cosa que me suele, bueno, pues no sé si molestar o confundir o cuál es la palabra más adecuada y es que la gente, ¿veis? Ahora tenemos aquí un ingeniero, vamos a quitarlo primero el turno duro de trabajo, que no compensa. Y lo siguiente, ahora aquí se nos ha metido un ingeniero, vale, ingenieros, ingenieros, tenemos un ingeniero libre el cual se va a meter a trabajar a cualquier otra parte y no son capaces muchas veces de asignarse de forma automática al sitio más idóneo. Aquí tenemos a este ingeniero también que ha venido de la enfermería, bueno, me parece razonable, la eficiencia o el rendimiento de la construcción no es muy alto, pero yo que sé, Olivia Pierce, se le puede ir la olla, moral más seis. Bueno, pues esto es, el tema de setear los trabajos es un poco raro y no me gusta mucho cómo lo hace el juego, la verdad es bastante confuso y da lugar a, bueno, pues a trabajos bastante tediosos, cosa que no es lo más idóneo. Bueno, en fin, quizá tampoco lo estoy sabiendo gestionar bien, no lo sé, he probado un montón fuera de cámara, perdón, como os digo, porque la idea era mostrar que jugamos más o menos con cierta coherencia, pero el tema de los trabajos sobre todo me ha dejado muy roto porque no acabo de entender exactamente cuál es la idea, si es que tenemos que ir edificio por edificio reasignando gente. Ahora veréis cómo aquí se nos ha venido el ingeniero, no tenemos geólogos, pero si clicamos veremos que dentro de poquito la gente empezará a confundirse con los trabajos y a colocarse en sitios donde incluso penalizan. Entonces, no sé, es un poco raro. La microgestión mola, pero me gustaría que si le asigno al tío aquí el trabajo y le digo que viene un ingeniero a trabajar, el ingeniero trabaja aquí sí o sí y en ningún caso en otra parte, pero bueno, es un poco raro. En fin, el lío que tenemos básicamente viene de dos cosas. La primera, nos quedan únicamente dos de polímeros, vamos a seguir generando más, pero en piezas de maquinaria tenemos un problema serio y es que necesitamos tener unas cuantas, porque si no, cuando empiecen a dañarse ciertas estructuras vamos a pasar un mal rato. Así que no lo sé, porque necesitamos un doctor, eso es seguro. Me refiero, el siguiente cohete debería ser de gente, no de materiales, pero claro, necesitamos ciertos materiales para poder seguir avanzando, entonces no lo tengo muy claro, que vamos a traer primero, si más materiales o más colonos, vamos a irlo viendo con todo. Vamos a poner muchas más placas solares porque el único mantenimiento que requieren es el de metal y metal tenemos por ahora rabiar, con lo cual cuatro placas solares más y nos quitamos de problemas y de aerogeneradores que gastan básicamente para el mantenimiento cierta cantidad de maquinaria y claro, cuanto se nos gaste, pues para fabricar la siguiente vamos a estar ahí la vida misma. Bueno, este lo estaremos cargando muy poquito, de hecho, vamos a ponerlo a velocidad 2 y aquí tenemos una cierta cantidad de polímeros, si nos vemos en un aprieto, liberaremos polímeros de ahí, nos ceñiremos en trabajar y en vivir por ahora aquí y en cuanto podamos tirar por la maquinaria, pues ya iremos para allá, pero claro, es que tenemos también el laboratorio de maquinaria prefabricado pero no tenemos sitio donde instalarlo y si aquí rompemos un edificio, se queda como en ruinas, pero hay que ir al menú de investigación el cual es completamente aleatorio, como sabéis, y tenemos que dar con la investigación más adecuada para, bueno, hay una investigación de hecho para poder demoler entonces es un poco lío. El tema este, bueno, vamos a seguirlo investigando porque nos va a dar un puntito más de energía sin mucho problema, sin gastar nada más, con lo cual vamos bien y del resto de cosas, pues oye, no nos podemos quejar sí que vamos a poner la fabricación de combustible más ratos al día, porque aquí para producir polímeros necesitamos eso Ingeniero ha venido aquí de nuevo, vale, ya os digo, es una cosa que a veces funciona bien y otras veces funciona horriblemente mal entonces hay que llevar cierto cuidado, no es ágil la gestión de los colonos y es una cosa que me ha dado un pelín de, no sé, de problemas y un poco de pereza también, porque me lo esperaba más sencillo, la verdad, más intuitivo, más directo pero bueno, en fin, es lo que hay. No sé, quizá actualicen alguna historia, estoy deseando que salga el juego definitivamente a ver si se mantiene todo, si hay un parche de diaguno, cosas así, no tengo ni idea tampoco es contenido realmente añadir eso, entonces no sé si lo haré, la verdad, no tengo idea en fin, bueno, por ahora tenemos el congelador apagado, el congelador no, lo que evita que se congelen los yacimientos está parado tenemos esto a puntito de gastarse, porque hemos excavado un montón, no sé cuánto le restará esta mina pero no será demasiado, con lo cual pues pronto plantearemos o pondremos en marcha esta de nuevo aunque por ahora de hormigón y de hierro, que es lo que más había en el planeta, estamos muy, bueno, pues con mucha alegría, la verdad de comida muy bien también, lo malo son las piezas de maquinaria y los polímeros, eso está bastante flojo, la verdad podemos incluso poner un servicio más, porque es verdad que en cuanto a servicios para las cúpulas nos falta uno que sea de compras, que la gente pueda hacer compras, digamos que hay una zona de comida, sí pero esta gasta muy poquito recurso, vamos a ver exactamente cuánto nos requería para fabricarla uno de, no, perdón, 10 de hormigón, el cual tenemos una barbaridad aquí consumimos polímeros, cosa no deseable, y aquí consumiríamos electrónica cosa que sería otro desastre, con lo cual vamos a tirar a por, veis aquí, el mantenimiento sería maquinaria también no tenemos tanta maquinaria de hecho, bueno, o maquinaria no electrónica, perdón con lo cual mucho mejor tirara por esto, para que puedan comprar algo y bueno, digamos que, yo que sé, descargarse un pelín esto va a hacer que los colonos recuperen cordura, aunque sea una cosa patética de hecho la cordura va bajando, 66, espero que se recupere ligeramente pero sí, vamos a mantener aquí a alguien trabajando, aunque no sea supuesto, yo que sé la iremos turnando si acaso, iremos cancelando el trabajo de esta Olivia Pierce y traeremos a alguien más este cohete está ya entrando en órbita, Marciana, vamos a mandarlo vale, perfecto, aterrizar inmediatamente lo vamos a soltar, por ejemplo, pues aquí donde aterrizó el Delta 1 en su día, vamos a ponerlo, por ejemplo, hacia acá me da un poquito igual, la verdad a mí mismo, me parece un buen lugar el otro acaba de llegar en su lado, 361 millones vale, pues habría que mandarlo de vuelta ¿qué queremos? primero, enfermeros o sea, un médico ¿queremos más gente o queremos más materiales? por ahora estamos con los polímeros no muy bien, pero es verdad que van a venir unos cuantos científicos unos cuantos ingenieros más y podrán trabajar ahí se nos ha ido otro ingeniero de aquí no sé muy bien a dónde si lo buscamos quizás esté aquí arriba o quién sabe, con el restaurante veis, tenemos de repente aquí trabajando a un ingeniero lo bueno es que no penaliza por estar aquí porque es un puesto, digamos, muy general pero es confuso, es un poco molesto tener que ir seleccionando todo eso el tema es materiales o colonos colonos o materiales colonos tenemos unos cuantos lo único que me da cosa es no tener un médico porque se le puede ir la olla a la gente quizá deberemos solicitar ya mismo un médico ¿no? puestos de trabajo tendríamos suficientes de hecho sí, podemos además poner a trabajar a más gente en más sitios y podemos ir incluso construyendo esta cúpula y nos faltaría únicamente el tema de la maquinaria venga, vamos a traer gente vamos a ir a por gente y ya está pasajeros, vamos a quedarnos sin cohetes disponibles incluso podemos llegar a comprar un cohete más y mandar materiales y tener cuatro cohetes y punto sería una inversión muy gorda pero es que se nos puede morir gente bueno, en especialización quiero que veáis esto por ahora no tenemos ningún médico con los racos seleccionados con lo cual peculiaridades vamos a ponerlas todas las que sean, me da un poquito igual ¡uy no! ¡Dios! ¡se ha lanzado ya! ¡no! ¡no quería hacer esto! ¡ay Dios santo! va a venir un cohete pero no va a llevar a nadie no va a llevar a ningún médico porque creo que no hemos activado ningún médico ¡ay! ¡qué... Dios! ¡qué desastre! ¿lo podemos cancelar? se ha quedado cancelado, ¿verdad? creo que sí se ha cancelado... no sé muy bien se ha cancelado solo ¡uh! madre mía, menos mal ¡uf! ¡qué desastre habría sido esto! pues se ha cancelado solo no es muy bien lo que ha pasado si hemos dado a algún sitio no tengo ni idea vamos a ver, especialización ¿tenemos a los médicos todavía cero? no, pues hay que poner algún defecto en fin, vamos a poner, por ejemplo imbéciles mirad si hay imbéciles hipocondriacos hay un montón también pues un médico hipocondriaco tendría su aquel glotón me da igual porque va a comer un poquito más y me importa bien poco imbéciles pueden romper el sitio donde están trabajando no suele suceder muy a menudo son imbéciles pero no tanto con lo cual me gusta eso dos médicos perfecto dos y cuatro son seis y cinco son once ¡uh! mucha gente oficiales tenemos a uno con lo cual nos basta ingenieros, científicos no quiero en principio porque tenemos suficientes por ahora y geólogos, hombre no estarían mal pero me gustaría poder elegir cuántos llevamos sin especialización serían doce y cuarenta y nueve siete aquí tenemos once aquí tenemos trece botánicos ¿nos quitamos alguno? creo que hay suficientes también de hecho pues sí vamos a quitarnos alguno más venga le hacemos este cohete ahora sí vale, perfecto pues sí que ha sido cancelado ¿verdad? ha sido por quedarnos en pausa quizá es una mecánica ha sido un fallo mío no tengo ni idea pero en fin que todo siga así bueno esta gente que ha llegado en principio debemos ir asignando para que trabajen en distintas zonas por supuesto la cordura media ha subido no quiere decir que haya subido la cordura sino que sencillamente pues sabéis lo que lo que quiero decir ¿no? hay más gente y se reparte la demencia vale tenemos un oficial tenemos científicos tenemos oficiales científicos oficiales básicamente es todo eso lo que hay bueno pues esto lo vamos a activar vamos a activar sí el laboratorio de investigación vale se nos pone aquí a trabajar un oficial le construimos una torre de oficiales ¿cómo se llama esto? central de seguridad ¿realmente qué hacía? bueno reduce la pérdida de cordura por los desastres desastres en principio no hay pero ya que estamos aquí amontonando cosas amotonemos esto también ponemos una central de seguridad ya que aquí va a recibir mucha gente y le damos trabajo al oficial en su sitio más adecuado gente sin especialización tenemos en la colonia sí por ejemplo aquí en el comedor tenemos a dos perfecto aquí tenemos a otro ¿podemos mandar al médico realmente aquí? ¿sería posible? ¿cerramos uno de estos? ¿vendría que trabajar uno sin especialización? me encantaría de verdad ¿ha venido un científico? no vamos a ver si viene alguien más adecuado se puede haber ido a cualquier sitio esto es un geólogo esto es otro geólogo pues ahora sí que los ha distribuido bien puede ser que fuese un bug incluso no me gusta juzgarlo mucho porque en fin el juego está acaba de salir y pueden ser pequeños bugs que hay que desde luego pues tolerar ¿no? sin especialización ¿tenemos un médico aquí? no tenemos una botánica penalizando por estar en la clínica lo cual es lógico vamos a despedir de aquí a este despedimos a esta podemos incluso seleccionarlo por ejemplo yo puedo ir ahora seguridad no ingeniero cualificado este ingeniero está claro que tiene que trabajar aquí sí o sí vale lo siguiente vamos a ver más gente uy perdón uy a ver a ver Olivia Pierce lugar de trabajo lo establecemos esta que es ingeniera cualificada es que veis no es muy ágil es un poquito confuso a veces vamos a comprobar quién más queda en el paro tenemos un oficial tenemos un botánico tenemos oficial y botánico bueno pues eso es lo que hay que se distribuyan automáticamente en la granja de hecho tenemos hueco veis se nos pone un científico es un poquito raro ya tenemos al botánico correcto tenemos aquí alguien sin especialización tenemos aquí un científico mira va a penalizar pero por lo menos tiene mucho entusiasmo lo cual no va a penalizar tanto no me parece un mal lugar para mantenerlo más o menos todo el mundo está bien seteado sí no tenemos a nadie en el paro que yo sepa sí tenemos al oficial verdad únicamente oficial y oficial eso es todo bueno pues en cuanto esto esté realizado tener al oficial trabajo y espero recuperar un poquito de cordura global en la colonia vamos a ver qué tal 84 vale la comodidad va bajando deberíamos ponerle más servicios esto da un poquito de comodidad la decoración con lo cual deberíamos ir planteando algo más porque es verdad que es una cosa que no cuesta prácticamente ningún esfuerzo proponer por ejemplo una pequeña estatua aquí o algo así y quizá alguna cosilla más todo lo que nos deje proponer nos quedan más huecos libres por ejemplo jardín pequeño faro proyector proporciona un poco de luz pero claro gasta luz por supuesto pues no sé hombre la verdad es que abarca una buena cantidad de espacio pero es excesivamente grande para plantearlo en ningún sitio ah bueno esto es de hecho para el aire libre ojo bueno pues no tenía ni idea que era para el interior no lo he propuesto porque he tenido problemas con otras cosas en el vídeo que estaba en los otros vídeos que estaba probando y no he podido pelearme con eso tenemos la escultura que la podemos cambiar de hecho bueno tiene un caminito que no va a ninguna parte pero en fin al menos le da un toque de glamour a la colonia o algo así bueno pues que no se nos vaya a nadie y que nadie se nos vuelva loco abre este cohete como va se está cargando de combustible muy despacito porque gastamos el combustible produciendo polímero de energía estamos bastante bien por el día acumulamos y este no debería ser cargado vamos a bajar la prioridad al máximo vale carguemos aquí el otro producimos dos al día perfecto aquí producimos dos uno tres con tres podemos incluso forzarlo tres con nueve pero eso va a hacer que baje su moral y al final pierden rendimiento lo cual no es lo suyo y bueno pues mientras sigamos produciendo polímeros no es todo lo malo siempre podemos mandar un cohete en plan emergencia si nos quedamos sin maquinaria que va bajando va bajando bueno en cuanto a escaneo de sectores que tal vamos vamos a tirar por ejemplo pues yo que sé estos de aquí me apetece ver que hay ahí aunque están bastante lejos sinceramente pero bueno iremos investigándolo todos y en cuanto a esto todavía nos falta es verdad que el laboratorio ya nos da 113 que no es poco tampoco es mucho quiero decir que es un extra y ya está eso es todo pero bueno no está mal podemos mover al otro científico porque este va a darle bastante rendimiento a aquel edificio pero por ahora se tiene que aguantar aquí sí o sí bueno no está mal ojo con esto se ha empezado a venir gente a trabajar que por supuesto tiene el turno libre pero incluso nos quita gente de otros turnos que es lo que no tiene sentido con lo cual fuera 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 lo vamos a poner de control podemos cerrar el turno ya está cerrar despedir despedir cerrar todos vale perfecto que se vuelvan a distribuir esto es lo que os digo van como saltando un poco ahí a salto de mata cambiando de trabajo de una forma un poco extraña y no acaba de quedar del todo claro que cómo o qué gestiona eso es un poquillo raro veis aquí tenemos otro científico de repente en un sitio incorrecto ya ha vuelto aquí vale pero es muy pesado muy muy cansino ir seleccionando todo esto este está aquí muy bien verdad sí moral más 7 tenemos aquí trabajando un botánico lo cual no es lo suyo pero no es lo peor que nos podía pasar no hemos perdido a nadie más verdad está todo bien organizado ojo esto está apagado hay que activarlo que no están teniendo energía ahí penalizamos un montón venga bueno ya que tenemos eso puesto cuánto estamos consumiendo de energía en realidad 82 55 vale bastante bien por ahora bueno pues ni tan mal aquí acumulamos ahora mismo 14 de 60 deberíamos quizá producir un poquito más pero esto va a darnos 12 al día podemos quizá incluso plantear otra en el futuro pero no es por ahora no es posible con lo cual hay que aguantarse estamos generando polímeros que eso es lo bueno y vamos a ver la moral global de esta gente qué tal va tenemos a alguien además en el paro ingeniero bueno vamos a ver veis esto es lo que pasa se van quedando un poquito pillados por ahí tenemos a alguien más ingeniero venga pues también para acá se nos han ido de aquí unos cuantos es que es una cosa muy muy random para mi gusto otro ingeniero o es el mismo todo el rato que no lo hemos asignado vamos a ver nos queda más gente en el paro científicos venga que hay que decirlo todo vámonos vale ya estamos todos colocados perfecto bueno pues 3 con 2 podemos forzarlo a no veis ya no se puede forzar más porque la moral está un poquito baja la de esta gente moral 24 11 6 bueno sencillamente es esta más bien Sierra Junior no es Carmen Jenkins tiene la moral muy poquito bueno muy baja pero en principio no debería suponer ningún problema serio creo hemos encontrado hormigón y hierro en este sector bueno vale no está no está mal vamos a ver este vehículo está pausado aquí porque ha venido a descargar cierta cantidad de metal pues lo mandamos a por un poquito más y nos ahorramos poner una mina y este otro debería ir moviendo por ejemplo podemos hacerlo venir a por el fuel y descargarlo por aquí vamos a crear una ruta aunque realmente bueno si yo creo que producimos mucho más fuel desde luego que minerales raros con lo cual vamos a mandarlo a trabajar hacia aquella parte este por ahora está aquí parado porque forma parte de bueno ya tendrá su servicio en algún momento es un vehículo de rescate realmente para otros vehículos vamos a ver dónde estaba nuestro vehículo de exploración que está parado porque no hay anomalías que analizar tenemos que hacer un túnel en algún momento hacia aquella zona baja pero por ahora no es posible bueno vamos a ir tirando entonces hacia arriba para que investigue aquella parte venimos a cargar por ejemplo este cable y así pues nos lo llevamos ya bien cargadito esto le quedan todavía algunos polímeros por ser fabricados bueno venga por ahora no está mal la moral habrá subido ligeramente me encantaría verla subir aunque fuese muy muy poquito ver que no está cayendo básicamente destrezas gamers serenidad en forma inerte bueno habremos de ir viendo en fin tenemos cordura 81 creo que estamos en 86 ¿verdad? ha bajado una buena cantidad pues estamos en no lo sé creo que estamos en 86 si no recuerdo mal en cuanto a material polímeros 0 está claro estamos gastándolos en construir esta cúpula pero igualmente esa cúpula va a gastar si no recuerdo mal energía 35 la base es 15 luego lo que le añadimos gasta más energía por supuesto pero estaríamos justitos tenemos aquí los steel lines de verdad los podemos abrir que tampoco es una mala alternativa pero más placas solares tampoco sería mala cosa en ningún caso con lo cual vamos a proponer alguna más creo que es interesante tener de sobra tenemos drones parados sobre todo por ahí lo cual pues no tiene ningún sentido tiendo a tener requerimientos como vamos a tener dentro de poco traemos esto por ejemplo para acá para acá y para acá vale y podemos ampliar este cuarto solar pues un poquillo más a ver panel solar grande dan solamente electricidad durante el día por supuesto como es obvio pero bueno pues por la noche tiramos de baterías que para algo las tenemos y de hecho baterías deberíamos poner más lo único es que gastan polímeros y están cerquita de requerir mantenimiento ojo a eso porque cuando requieran mantenimiento invertiremos de hecho le vamos a dar a esto prioridad a las baterías prioridad sobre todo porque si necesitan mantenimiento debería ser atendido muy pronto para que no se queden sin carga porque sin energía moriría la gente pues básicamente asfixiada de hambre y de sed o sea que sería un completo desastre es lo peor que nos puede pasar de largo aquí nos quedan hemos sacado bueno muy poco en realidad 400 o algo así bueno pues entonces aún queda un montón de material todavía por seguir explotando esa zona en fin vamos a ver más cosas aceleramos un pelín autoguardado perfecto ahí estamos atentos podemos comprar un cohete más aquí está viniendo este otro que lleva doctores en principio bueno tenemos muchos puestos disponibles nos queda hueco sí hueco para 14 más estamos viniendo 12 con lo cual en principio no hay ningún problema así que incluso me atrevo a acelerar un poquito el tiempo vale por ahora todo bien vamos a ver la cordura que me interesa bastante tenerla controlada controlada no observarla pero hay que controlarla más bien poquito lo que podemos hacer por ahora está que llega este cohete pronto aterrizará tendremos a los tres aquí cosa que no me gusta nada en absoluto pero que bueno pues no podemos hacer mucho veis este vehículo vale ya lo tenemos perfecto vamos a ver tenemos esto investigando ponemos la pausa vamos a seguir investigando creo que el sí el laboratorio este porque es verdad que sí que se puede aquí nos ha salido otra más que es la sonda bueno un poquito más barata y escaneos de profundidad eso es interesante pero vamos a tirar a por esto porque con esto podemos hacer que los botánicos vivan por ejemplo en cualquiera de estas dos cúpulas y en los edificios externos sí que pueden ir a trabajar desde ambas vamos a ver dónde estaba más si este vehículo cuando lo mandamos a cargar combustible por el motivo que sea hace solamente una ruta no es óptimo la verdad vamos a mandar a cargar metales raros de aquí hasta aquí venga vamos a estar yendo más tenemos 3,2 de producción siguen siendo geólogos vale perfecto la moral hombre no está muy mal tampoco está no está en su mejor momento ya irá subiendo y falta mucho 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 por recargar este cohete demasiado de hecho gastamos en hacer polímeros lo que no está escrito bueno toda esta gente no tenemos geólogos ¿verdad? todo el mundo es feliz más o menos ¿cómo está Carmen Jenkins? que no lo digo Dios pues está bastante bien ha subido estaba penalizando y ahora está en más 6 vale bueno no está mal poco a poco vamos mejorando que no se nos muera nadie aquí tenemos un científico trabajando con la moral alta incluso no penaliza al menos por estar ahí es verdad que no investiga pero ya que viene más gente vamos a cancelar este de aquí vete al laboratorio a trabajar amigo que es tu sitio y eso le sube la moral incluso un pelín entusiasta y deprimida al mismo tiempo y estos dos igual bueno no es el mismo vale vale no están siendo forzados a investigar ninguno en ningún sitio ni a trabajar por encima de sus posibilidades se ha ido otro geólogo quizás se haya hecho viejo que a veces es una cosa que pasa pero quizás lo que es más fácil todavía es que termine marchándose del sitio por el motivo que sea estos funcionan muy bien vale bueno bueno pues todo más o menos sigue en orden no tenemos ningún lío montado tenemos este cohete en órbita le quedan 119 horas de vida a la gente aquí dentro vamos a aterrizarlo por ejemplo hacia aquí arriba no me parece un mal lugar está bastante distanciado del otro un pelín peligroso demasiados cohetes no era mi idea mandar este cohete pero en fin es lo que hay y pronto el delta 1 se va a marchar bueno pronto va a tardar un buen rato ahí llega toda esta gente a ver qué es lo que nos traen médicos seguro con lo cual vamos a poner más turnos de trabajo en todas las construcciones y eso va a mejorar un poco también su estado de ánimo a ver que llegue este cohete bueno tardan un ratillo lo podemos ver desde fuera seguramente ahí se va acercando perfecto venga que llegamos casi casi bueno este no está siendo cargado perfecto incluso podemos interrumpir la exportación y así directamente no cargaríamos nada estaría aquí esperando y punto y este vamos a hacer lo mismo para evitar que nos traigan aquí el metal por estar más cerca o el motivo que sea exportaciones no este es el Atenea 1 perfecto aterriza y empieza a salir gente muy felices como siempre vámonos bueno pues eso saltarines ahí está venga vámonos pedazo salto menuda entrada a Marte te tropiezas te caes y ya está bueno pues ahí está llegando toda esta gente este vehículo lo vamos a mandar hacia esta parte de arriba que es la que estamos escaneando por si acaso surge algo que esté más o menos cerca y bueno pues ahorramos un pelín de tiempo bueno toda esta gente en principio tiene casa esto está casi casi vamos a poner esto un poquito más de prioridad que va a tardar bastante se van 5 ojo pues se nos van 5 veis estos los hemos reparado alguno de ellos con lo cual hemos gastado los polímeros se van ¿por qué se van? sin especialización bueno por ejemplo este es uno de ellos sin hogar esto también es una cosa que pasa que no acabo de entender ¿veis? tenemos por ejemplo todo esto activado tenemos hogares para todos tenemos además este lleno este es correcto vale pero no sé por qué no pueden venir a trabajar o sea vivir aquí dice que no tienen hogar y realmente sí que hueco en estos edificios es una cosa un poquito rara quizás si me dices que no tienen trabajo porque tenemos ciertos puestos cancelados pues tira que va pero sin hogar no entiendo por qué dice eso la verdad nos vamos a ver marchar se van hacia el cohete ahí van marchando bueno pues nada Harrison Jr ah no este va a trabajar este es un currante es que se está yendo por ejemplo es este Ethan Lincoln sin hogar pero sí que tienes hogar quiero decir está aquí no se mueven porque no pueden venir a habitar esta zona cuando queda sitio libre de hecho lo dice la propia cúpula a ver clicamos en la cúpula nos dice que tenemos 31 colonos y capacidad para 38 pero por el motivo que sea pues se marchan y ya está bueno vamos a ver la gente que está en el paro ahora qué tipo son son científicos son ciudadanos oficiales científicos médicos no hay en serio madre mía no ha llegado ninguno en serio hacia esta parte deberemos tener al menos a uno vamos a activar algún puesto más para científicos despidamos a esta vamos a activar estos puestos para gente sin especialización también estos de aquí y luego pues habrá que irlo recolocando ya os digo es lo que más pereza da básicamente para geólogos en principio no tenemos geólogos bueno toda esta gente que se vayan colocando donde ellos quieran venga oficiales podemos activar otro turno de trabajo despedir a estos y cerrar esto tenemos dos oficiales cada uno trabajando pues en su momento del día y en cuanto a médicos despedimos a este pero no va a venir ningún médico se va a ir más gente bueno mientras se vayan me parece razonable aquí tenemos otro geólogo como veis se ha ido de allí se ha venido a trabajar aquí pero va a penalizar luego por estar aquí ¿por qué haces eso? no lo sé es raro es que es raro no lo ha como de entender bueno revisemos entonces lo que están en paro un valiente ciudadano sin especialización sin especialización botánico científico bueno pues activamos un puesto más de científico para esta gente despidamos a estos y cerramos ese turno para botánico realmente tendríamos que plantear la granja en la parte exterior pero bueno puede incluso venir a trabajar aquí y aquí podemos abrir un turno más o bien activar otro puesto de trabajo aquí poner uno por la noche por ejemplo o poner uno aquí de tardes también se podría sí y nos queda un botánico aquí que no estaría penalizando bueno pues un par de botánicos me parece pero eso nos va de aquí es como que van compensándose podemos incluso por ejemplo la granja debería tener mayor prioridad en todo momento y esto va a hacer que venga de repente un geólogo es una cosa un poco como como rarilla que no acabo yo de comprender demasiado esta funciona con un solo turno con lo cual no podemos mandar más gente así que es lo que hay 23 vale quizá compremos un cohete a ver cómo es de maquinaria tenemos suficiente envase no tenemos nada 6 todavía bueno esto está siendo ya construido perfecto vale pues al menos vamos a dejar esta cúpula planteada que no es mala cosa lo único malo es que estos edificios requieren 10 de polímeros 10 es un montón no sé qué vamos a hacer exactamente en cuanto a oxígeno y agua vamos a repasarlo todo esto estamos bien en demanda perfectamente de oxígeno también estamos muy bien por ahora incluso tenemos un montón almacenado y de energía bueno pues también bastante sobrados por el momento quizá no seguro pronto habrá que aumentarlo a causa de esta cúpula pero no hay ningún problema con eso bueno cerramos un poquito el tiempo cúpula para arriba perfecto ahí la tenemos bueno enseguida saltan las alarmas no está eso conectado vamos a ponerlo inmediatamente para que se calle esta voz el pepito grillo que nos salta y vamos a poner también los recursos básicos por ejemplo pues las tuberías conectando esto hacia aquí arriba vale cúpula lista bueno en principio como la comida está almacenada dentro de su radio podrán venir a reabasteterse de comida o eso está claro pondremos incluso quizá una pequeña tienda de comestibles como esta luego esto lo demoraremos lo trasladaremos a esta parte para ir limpiando un poco zonas pero por ahora ya os digo que hay que investigarlo y no es posible sí que es viable plantear ahí bueno lo primero tiene que ser las residencias si no no va a venir nadie a trabajar entonces bueno vamos a ver en residencias tenemos un problema como os digo y es que gastamos un montón de polímeros 10 es muchísimo la verdad bueno sería un objetivo a largo plazo pero desde luego si ponemos una de las pequeñitas enseguida nos vamos a arrepentir y tampoco es la cosa lo suyo es que lo que propongamos dure un poco más de tiempo con lo cual vamos a empezar con eso luego lo siguiente sería la fábrica de maquinaria y ya más o menos tendremos cierta independencia de bueno cierta independencia más o menos de la tierra vamos a activar este turno y que venga a trabajar alguien no sé quién vendrá alguien tiene que venir seguramente alguien saldrá despedido de otra fábrica y vendrá pues un ingeniero un geólogo quien sabe qué pero habrá que traer médicos sí o sí es que no sé hemos puesto pero han venido como con otra prioridad otra gente primero no está del todo controlado me gustaría elegir por ejemplo mínimo un médico sea como sea un médico como mínimo la gente que se marcha se queda aquí esperando cosa que es un poquito incuriosa esto vamos a ponerlo al mínimo que no tenga combustible y este tampoco que tenga únicamente este otro vale queda un rato queda un rato para eso gordura de la colonia habrá subido un pelín por la media básicamente estamos en 84 bueno y la comodidad no es tan baja como podría más o menos se aguanta estamos recibiendo visitas por ejemplo a estas estructuras 0 no realmente no relajación, ejercicio y juegos vale exactamente lo mismo aquí total 10 han venido 10 personas hoy nadie hoy uno aquí por ejemplo esta escultura ha venido alguien a verla también bueno esta también bueno pues en fin vamos mejorando un poquito la moral de esta gente poco a poco que es lo interesante estos trabajan perfectamente aquí tenemos ahora de repente a quien a un ingeniero y a un botánico vamos a cancelar esto vale moral más 14 bueno esta va a aguantar un rato madonna lee va a aguantar un buen rato ahí pero no es su sitio ideal ni mucho menos esto está listo aunque únicamente esté activado un turno de trabajo si activamos otro va a ser un lío vamos a dejar solamente uno y ya está bueno por ahora tenemos aquí toda la gente residiendo estamos produciendo suficiente comida creo que sí tenemos 34 antes han venido 12 en el cohete ¿cuántas tenemos ahora exactamente? 42 bueno pues por ahí por ahí va la cosa escasez de energía esto es porque es de noche obviamente bueno tenemos 800 almacenado en principio pasamos la noche muy muy tranquilamente pronto cuando haya maquinaria plantearemos más de estos pero por ahora no es posible vamos a incluso por un poquito más de metal con este otro vehículo vale para la colonia no hace falta pero nunca está de más tampoco más fuel para este otro venga vamos a incluso priorizarlo un pelín y que vayan cargándolo cuanto antes por ahí me lo seguimos produciendo a buen ritmo bueno a cierto ritmo de hecho no tenemos ningún acumulado porque hay que seguir manteniendo baterías bueno más les vale correr a estos es que 2,8 por sol es muy muy poco es normal es poquísimo me gustaría saber geólogos sí correcto todo esto perfecto hay que repasar esto es lo malo por ejemplo ingeniero no no cerramos el turno científico ojo bueno básicamente nos proponen un reto que es el de analizar 30 anomalías para el sol 100 y llevamos 9 no está mal porque llevamos 20 23 soles pero buf el mapa se va abriendo y va a estar complicado estamos analizando esto todavía nos queda un montón un 33% ojo el meteorito acaba de caer ahí por suerte no teníamos nadie de hecho ni siquiera deja recursos pero bueno por suerte está cerca o sea lejos de casa no cerca justo lo contrario bueno estamos construyendo todo esto estamos trayendo polímeros aquí esto va a tardar en hacerse la vida bueno pues aceleramos un poquito el tiempo porque por ahora más o menos todo el mundo está bien ojo pocos recursos ahí es donde empezamos a tener problemas piezas de maquinaria 2 uy está fatal está muy mal esto porque muchas cosas requieren que reparemos no sé decir que exactamente por ejemplo este requiere piezas de maquinaria si se nos fastidia esto ya no generamos combustible estamos en un lío gordo con lo cual creo que deberemos invertir todo nuestro dinero en tener un cohete más y enseguida empezar a sacar metales raros de aquí también poner aquí un montón de geólogos trabajando a piñón para recuperar la inversión porque se nos va a ir un montón de pasta es que hay que comprar el cohete son 3.000 millones pero claro para lanzar este nos falta todavía por lo menos 4 o 5 soles es que nos quedamos sin mercancías o sea sin maquinaria vamos a tener un lío mejor comprarlo ya vamos a comprar un cohete yo creo que es un despilfarro de pasta pero bueno al fin nos dedicamos a la minería espacial con lo cual ya lo recuperaremos ¿qué llevamos básicamente? pues creo que lo importante son los polímeros por encima de todo polímeros vamos a gastarnos todo el dinero en esto básicamente vale y piezas de maquinar electrónica también sería interesante nos quedan 330 millones y 56.000 kilos Dios es un montón es un montón un montón gastamos muchísima pasta polímeros no son tan caros podemos incluso bueno es que no sé qué deciros pero sí va a ir el cohete como medio vacío y es triste bastante bastante pena quizá comida incluso podemos llevar un poco más pero no es interesante de sondas orbitales no porque además son caras sino bueno no llenan realmente bueno un poquito más de maquinaria creo que sí y nos gastamos el resto en esto 30, 30 y 20 es un despilfarro el delta 2 pero ya tendrá bueno ya cumplirá con su cometido más adelante si no es que vamos a vernos en un aprieto muy serio esto necesita para ser mantenido dos de maquinaria entonces o maquinaria o muerte básicamente bueno por ahora he puesto este trabajo bien todo bien colocadito veis un científico se nos ha colgado aquí fuera que no te vienes veis se nos ha colgado aquí un ingeniero este es el lío este es el lío básicamente dejamos un turno libre por la tarde aquí tenemos geólogos esto al menos no se ha movido lo cual está bastante bien y bueno pues este cohete para cuando quiera estar cargado habrá pasado largo largo tiempo en fin lo que vamos a hacer va a ser dejarlo aquí nos veremos en el siguiente ojo uno tiene nostalgia de la tierra y que hacemos entusiasta pero muy mal sin vivienda funcional ¿por qué no? bueno esto es del sol 21 esto lo superó construcción de servicio cerrada social menos 10 ojo tenemos algunas cerradas tres de social no este ¿por la noche te refieres? bueno en fin como os digo lo iremos gestionando que tampoco es importante ahora nos veremos en el próximo que será mañana sin ninguna duda esta vez si ya dentro de poquito uy a ver si nos podemos ir un poco para adentro eso es gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto si nos vemos en el próximo